Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo blocar las llamadas de números desconocidos en Tank 3 Pro. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y accedemos a ajustes. Después de eso de ajustes seleccionamos la opción números bloqueados y el bloqueo de las llamadas de números desconocidos lo podemos activar desde aquí al pulsar esta opción y de esta manera también lo desactivamos en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.